Este hombre espera ser escuchado. De esta advertencia, podría depender que la emergencia en este lugar no se agrave. La tormenta de este domingo provocó el colapso de esta tubería de Aguas Negras y al menos siete viviendas resultaron inundadas. Lo que hubo fue prácticamente una inundación en las viviendas aledañas. Según lo que se informa por acá, según la vecindad, que comentan que es una tubería la que año con año da ese problema. Fue en un momento de como de cinco minutos para inundarse todas las casas aquí. ¿Quiénes perdieron sus pertenencias? Narran lo que sucedió. Estábamos todos aquí reunidos. Cuando empezó a llenarse, primero empezaron a llenarse las casas de arriba y para abajo, cuando empezamos a sacar todo, a ver cómo hacíamos para ver del tragante. Como usted puede ver en pantalla, camas, electrodomésticos, ropa y otros artículos personales quedaron totalmente inutilizados por el agua. No hubo tiempo de rescatar nada. Pues aquí cobijas, platos, camas, colchonetas, de todo, prácticamente todo. Ah, la venta también que tenía la señora. Con escobas, palas y hasta carretillas, los habitantes de esta comunidad intentaban limpiar sus casas. Para las autoridades que se hicieron presentes, esta inundación solo puede calificarse de una forma. Esto sí es alarmante, porque una de las cosas que nos está diciendo esto es precisamente de que cada vez vamos a ir acumulando más agua en las carreteras. Y va a pasar este tipo de fenómenos si no tenemos cuidado en dos cosas. Una, la limpieza de las calles. Y eso es un patrón cultural. Las más de 30 personas damnificadas permanecen hoy en la Casa Comunal, donde esperan que esta lluvia de verano no sea la antesala a un invierno copioso, que los haga perder más que sus bienes materiales. Marlon Sorto, Telenoticias 21.